Gracias y volvemos rápidamente. Cristiana Acuña, están con los vecinos desesperados más de nueve meses con este panorama, con una calidad de vida que ha empeorado, con malos olores, con la imposibilidad de que de servicios de urgencia lleguen a sus casas y un auto que no puede salir hace más de nueve meses, entre otras cosas. Cristiana, adelante. Denuncia vecinal, calle Norte, en la comuna de Recoleta. Y claro, lo que tú decías, Tosca, es precisamente estos los trabajos que quedaron abandonados hace nueve meses y que están frente a las puertas de las casas de los vecinos que no pueden sacar sus autos. Hay vecinos que también están en silla de ruedas que no pueden salir. Mira, yo te quiero mostrar acá, junto con Waldo, nuestro camarógrafo acá. Mira, esto es precisamente el letrero de los trabajos que están abandonados hace ya, más de nueve meses. Y los vecinos reclaman una cosa. Este baño, que también lo dejaron abandonado, es un baño que se presta para que se cometan agresiones sexuales, delitos, delincuencia. Y es por eso que los vecinos también están indignados y quieren una solución. Entendemos nosotros que nuestra producción está comunicándose con la municipalidad de Recoleta para poder tener una visión de cómo se podría solucionar este problema que también conspeta el Serviu. Ojo. Sí o no. Efectivamente, mira, supuestamente ya tienen soluciones. Ahora que ya llegó la tele, vinieron dos camiones del municipio, llegaron a sacar un poco de escombro y otros llegaron a medir para poner un supuesto puente mecano. Un parche. Un supuesto puente parche. ¿Cómo un puente mecano? ¿De qué estamos hablando acá? No sé qué tipo de puente van a hacer acá. Lo mejor es que tapen la zanja acá y lo dejen tal como estaba. En vez de poner un puente, ¿qué sacan con poner un puente? Tienen que terminar la tubería. Nosotros necesitamos soluciones. Nosotros necesitamos aquí un puente. Aquí lamentablemente nosotros necesitamos un puente. Necesitamos la solución que se haga presente alguna empresa que termine este trabajo y que no deje las cosas a media. Porque esto nos está afectando a todos nosotros como ciudadanos, a la persona adulto mayor, porque el alcalde lamentablemente se pasea aquí en nuestra población pasaje por pasaje pidiendo un voto para las personas adulto mayor que no tienen noción de lo que están haciendo. Pero cuando el adulto mayor necesita de nuestra alcaldía, ¿qué pasa? ¿Qué solución nos están dando? ¿Dónde está el alcalde aquí? Es la solución que están pidiendo. Mira, yo voy a volver con ustedes, pero quiero mostrar algo. Tonka, Amaro y Sergio. Mira, yo me voy a introducir un poquito aquí para mostrar el siguiente ejercicio. Esta es la altura. Yo debo medir unos 70. ¿Qué pasa con un niño de 4 años que mide un metro y cae en esta zanja? ¿Eso es peligroso? Puede haber un accidente con un menor de edad. Entonces, aquí es donde, precisamente, gracias Camilo, al productor ayudándome. Qué bien, Camilo. Porque yo lo estaba mostrando ahora. ¿Qué pasa si cae un niño? Hola, buenos días, Tonka. Hola, buen día. Nosotros, yo como dirigente social, hemos tratado de solucionar este problema. Se ha llamado a la municipalidad. Vecinas han ido al CEDU. Mi papito se cayó acá. Se han caído más de seis personas. Hay unas grabaciones. Mi papá falleció. Ayer fueron sus funerales. Fue horrible sacarlo. No hallamos por dónde. Gracias, Tonka. Es horrible, horrible. Esto es algo indigno para nosotros. Es indigno. El olor al cantarillado no se soporta. Es un olor, pero horrible. Hay que estar echando cloro a cada instante. No tenemos para venir a sacar la basura. Dígame. ¿Cuál es la respuesta desde el CEDU? Dígame, Tonka, le escucho. ¿Cuál es la respuesta desde el CEDU para ustedes? Ya, el CEDU se tira la pelota uno a otro. CEDU tiene la culpa. La municipalidad dice que es CEDU. O sea, a nosotros el tema acá es que nos den una solución. Quien tenga la cabeza, no sé cómo decirlo, el poder para arreglar esto, el problema a nosotros no nos interesa. ¿A quién? La cosa es que nosotros queremos que nos ayuden. Ahora mismo, por ejemplo, porque vino la prensa, mandaron del municipio gente. Nosotros ahora no los echamos. Vengan cuando no esté la prensa. Ahí hagan su trabajo. Aquí es un basural. Nosotros viene mucha gente a botar lavadora, refrigerador, corchones, la pila de cosas. Y nosotros hablamos con los vecinos, nos han agarrado a garabatos, a Claudia, a mí, nos han garabateado. Viene gente de otros sectores a dejar mucho basural. Y eso es una infección. Más con todo esto que estamos viviendo, que es la pandemia. Imagínate, el olor. El olor es horrible. Una pregunta, sí. No, quería saludarla. Es Amaro quien le habla y quería preguntarle, ¿qué es lo que motivó primeramente esas obras? Esta obra empezó a arreglar los pasajes, lo cual tampoco ha sido terminado. Nosotros, los trabajadores venían para acá, trabajaban dos horas y los restos se ponían a dormir. Hablábamos con ellos, decían, no, es que estamos esperando materiales, es que la empresa quebró, se mandaban, contrataban otra empresa. Y así sucesivamente. Y el tema no se ha terminado ni siquiera los pasajes. Es horrible. A todo esto, hace como tres días atrás, vinieron dos personas, no sé quién eran, como yo andaba en otra con el tema de mi papito. Tres personas, una mujer y un hombre. Y para ellos fue súper fácil, yo escuché, cuando les dijo, botemos toda la tierra y dejemos liso. Y mandamos una máquina a planar y esa va a ser una solución. No, nosotros queremos una solución concreta. Claro. De los vehículos. Nosotros que tenemos vehículos, tenemos que andar dejándolos en todos lados. Dígame. Sí, una solución definitiva. Ahora, Cristian incluso me mencionaba, y quiero que usted me lo corrobore, automóviles que no han podido salir en nueve meses porque están atrapados. Exactamente. Imagínense, le vuelvo a reiterar. Mi papito se cayó acá y se han caído más de seis personas. Y video. La vecina no ha podido sacar su auto desde que empezó esto. Imagínense, hay algo más grave, tenemos que estar ayudándonos entre nosotros. Hay gente aquí con COVID que lamentablemente no se pueden ayudar porque aquí es algo horrible el olor al otro. Han venido a sacarnos la tierra. Hemos discutido con la gente, se ha hablado de muy buena manera, que por favor no se roben, porque esa es la palabra. No se roben la tierra y se llevan baldes y baldes de tierra. Cuando vengan a tapar y esto arreglar, va a faltar esta tierra. Nosotros queremos una buena solución porque tampoco queremos que sea un parche y con las lluvias que se vienen, esto se hunda. Claro, el tema va a ser cuando caiga una lluvia importante, va a complicar la situación ahí en Recoleta. ¿Cuánto era el compromiso que deberían durar las obras? ¿Cuánto le dijeron a ustedes que iban a demorar en hacer todo ese arreglo? Si no me equivoco, 121 días. Si no, mal recuerdo. Estamos pasaditos. 196 días, dice el cartero. 196 días, dice el cartero. Ahora, el baño químico que está ahí se ha prestado para todo. Yo me enteré hace muy poquito que se quisieron violar a una persona, ahí cuatro hombres. ¿Cómo? No sé si es tan real, pero... Lo que pasa es que, vecina, perdón, lo que pasa es que lo que explica la vecina es lo que yo también les contaba, que ese baño se presta para actos de delincuencia, entre ellos agresiones sexuales de personas que acá se reúnen en la noche, aprovechando un poco la oscuridad, y cometen ese tipo de delitos también en ese baño que ustedes quieren que se los lleven. Sí, obviamente, porque ya lleva, como empezó la hora, hace nueve meses, nueve meses lleva el baño. Tenemos, Cristian... Ese baño ni siquiera le ha venido a cambiar nada. Perdón. Y como no le han cambiado nada, ni siquiera lo han mantenido, el olor es asqueroso. Sí. Amado, te escucho. Entendemos, tenemos algún tipo de respuesta. Eso es. Gracias, Cristian, por dar el pase. Y Sergio efectivamente ha respondido. Tiene esta breve respuesta. Escuchemos. En la comuna de Recoleta nos encontramos ejecutando una obra que hace a fines del año 2020 la empresa constructora declaró su quiebra. Iniciamos un proceso de recontratación mediante el cobro de las boletas de garantía, proceso que culminará en este mes de junio. Lamentamos profundamente los inconvenientes que han tenido los vecinos de la comuna. Nos comprometemos como Sergio metropolitano a que estas obras, una vez retomadas, tengan un proceso de duración máximo de 60 días. Tenemos entonces justamente un plazo máximo de 60 días, la recontratación de los servicios en junio. ¿Por qué esta explicación tiene que mediar un matinal para que finalmente llegue a conocimiento de los vecinos? Ese es un problema que tenemos. Dígame. Sí, estamos escuchando. Amado, ¿por qué tiene que venir la prensa para que esto tenga una solución? Nosotros no queremos en tres meses ni en cuatro meses, nosotros queremos ahora ya. Nosotros somos, no porque vivamos en una comuna, en una población, que es la Quinta Bella, nos van a mirar con mucho bajo recurso. Somos personas dignas y necesitamos nosotros una solución ahora ya, hoy día mismo. No mañana ni pasado, la respuesta que nos da el Servio no nos sirve. Vecina, importante también, hace el llamado a la municipalidad y al alcalde para que los apoye a los vecinos. Los tres meses y justo, los tres meses de... Y que los represente también, o sea, finalmente el Servio es el responsable. Los vecinos están reaccionando ahora frente... Pero insistimos que sin duda el alcalde o la municipalidad podría ayudar a organizarlos y tener una voz mucho más fuerte. Y ojalá apurar este compromiso del Servio y buscar soluciones para, en lo que demore el proceso, tengan una mejor calidad de vida, Sergio. Sí, lo que yo quería puntualizar es que este tipo de situaciones las vemos... Solo un segundo. Las vemos reiteradas veces en distintas comunas que, en general, tienen menos accesos a recursos. Porque, planteémoslos así bien derechamente, hay sectores donde este tipo de situaciones no tienen estas esperas interminables. Interminables. Lo hemos visto una y otra vez y sí, gracias por la respuesta del Servio, pero lo atingente es hacer lo que dicen los vecinos. Estar ahí trabajando, porque ¿por qué se sigue suspendiendo esta obra? Entendemos que una empresa se haya declarado la quiebra, pero no es la única empresa. Y Servio debe tener un listado cuantioso de posibles trabajadores para esta obra. Volvemos con ustedes, Cristian. La burocracia, ¿no? La burocracia del Estado. Sí, mire, quiero hacer una acotación. Yo creo, una pregunta, más que una acotación. ¿Por qué el Servio está dando un máximo de tres meses? 60 días. 60 días, dos meses, sabiendo que nosotros nueve meses estuvimos esperando acá. Estamos dentro del invierno y ya se aproxima el tema de la lluvia y nos podemos... Venga que viene un auto. Después, esperando dos meses que vengan a arreglar. Después de dos meses nosotros vamos a tener la embarrada aquí, la lluvia, en un mes. Nosotros queremos una solución ahora, que ahora el Servio se haga presente, que se pongan los pantalones. ¿Por qué? Porque la cara visible de nosotros es el alcalde. Y el alcalde tampoco nos ha dado ninguna solución de como cara visible. ¿Y qué queremos? Que el Servio se ponga los pantalones y que empiece ahora, hoy día mismo, si es que mañana, a solucionarlo el problema y a trabajar aquí. Porque se pagó, se les pagó a los trabajadores, vinieron los trabajadores, no hacían su trabajo, cambiaron de empresa, de una u otra empresa. Entonces, ¿qué seriedad da nosotros? ¿Qué seriedad nos da el Servio como empresa? Toda la razón por la molestia. Eso. Nosotros tenemos una cara visible que el alcalde y el alcalde a nosotros no nos están dando ninguna solución. Porque la solución la tiene el Servio. Pero el Servio le está dando una solución en pleno invierno. No. Esperemos que estas respuestas vecinas lleguen cuanto antes. Nosotros nos comprometemos a mantenernos atentos a esta situación. Le queremos agradecer a Cristian por el despacho. Y a ustedes, simplemente, cuenten con nosotros que aquí estamos. Ya volveremos para seguir atendiendo esta urgencia.